¿Considera usted que la supuesta vinculación con corrupción de Lisandro Macarrulla afecta al gobierno de Luis Abinader? Esa es la pregunta. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Considera usted la supuesta vinculación con corrupción de Lisandro Macarrulla afecta al gobierno de Abinader? Muy bien, esa es la pregunta. En el camino le vamos a leer su comentario, le leeremos su respuesta a esta pregunta. Y precisamente hablando de Lisandro Macarrulla y de su supuesta vinculación con corrupción en la construcción, sobre todo de la cárcel nacional de La Victoria, solicitan a Miriam Germán notificación de denuncia interpuesta contra Lisandro Macarrulla. El representante legal del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, informó que solicitó a la Procuraduría General de la República, en la persona de la magistrada Miriam Germán Brito, la notificación de una denuncia interpuesta por el Movimiento Rescate Democrático, representado por Roque Espaillat, el lunes 27 de septiembre del 2021. De acuerdo a una comunicación, el abogado Miguel Valerio Giminián hizo la solicitud el martes 28 de septiembre, indicó que se analizará la denuncia y se aclararán todos los puntos contenidos en la misma, debido a la función pública que ocupa el señor Lisandro Macarrulla en estos momentos. Dijo que esta acción se realiza al amparo del derecho que asiste a toda persona que es denunciada, conocer sobre lo que se le acusa para poder producir los reparos y reclamos del lugar. Muy bien, vamos a ver Carolina. Bien, realmente esto es un escándalo, si se quiere, o una presión social y de muchos sectores, y por supuesto de la oposición, que han usado esta situación en la que se ha visto involucrada el señor Macarrulla, por la vinculación que hay de uno de los procesados o investigados, que es el señor Jan Alain, que se supone que en esta construcción de la Nueva Victoria, pues hubo alteraciones, hubo vicios de construcción, hubo sobrevaluación. Desde que se hace el expediente de Jan Alain, de que suena la documentación o la investigación que presenta el Ministerio Público en contra de la gestión del ex procurador, inmediatamente se vincula al señor Macarrulla con este aspecto. Quiero presentar algunas de las declaraciones, porque ya esto tiene meses y meses, de hecho, Jan Alain acá ha hecho mucho énfasis, ha presentado las tendencias en diferentes momentos en que ha estado el señor Macarrulla y el gobierno por la vinculación que supuestamente hay gente que entiende que él tiene. Vamos a presentar, se lo mandé a Chamu, si está por aquí, las declaraciones. Vamos a, Chamu, te mandé algo de las, perfecto, vamos a presentarla. Según él, la defensa que usa Macarrulla es que su familia es de generación de empresarios del área de construcción y demás. Habla de tres generaciones que han estado ligados al mundo de los negocios. Dice él, nosotros fuimos, lo ponemos en pantalla, nosotros fuimos a una licitación pública, dice él, esto está en las plataformas, está en las redes, dice él, en la página de transparencia del gobierno, cómo se llevó todo el proceso, esto es lo que dice Macarrulla. Dice él, participamos en dos flotes y ganamos uno, no fue que se repartió. Dice él, eso se ganó en un concurso donde participaron muchísimas empresas. Dice él, el Ministerio Público hizo una licitación de alrededor de 40 obras, no solamente esas cinco, dice él. Y nosotros, pues, participamos específicamente en esos dos lotes. Otro de los aspectos que él destaca para su defensa es, dice él, nuestra empresa que públicamente nos acusaron de que un contrato grado, se dio un contrato grado a grado, dice él, eso es falso. Dice él, nos acusaron de que hay sobrevaluación, dice él, eso es falso. Que hay vicios de construcción, dice él, eso es falso. Que construimos sobre terrenos adecuados, dice él, esa no es nuestra decisión, dice él, que los terrenos y el diseño se lo ofrecía o se lo daba la Procuraduría, no ellos como empresa constructora. Ante todo esto, es interesante lo que se está dando y podríamos nosotros dilucidar lo siguiente. Podemos venir acá. Hay una presión social por el tema de la transparencia, por el tema de la persecución a la corrupción, por el poder que ha adquirido una parte importante de la población, de los temas, de enfocarse y decir, mire, esto está mal, vamos a corregirlo. Desde mi punto de vista, yo entiendo que este señor tuvo vinculación, ¿por qué no lo investigan? Hay un proceso donde se menciona el nombre de él, ¿por qué no se ha hablado de él en la Procuraduría? ¿Por qué no lo han llamado? Más allá de lo que pasó, que Milagro lo llamó a su despacho y demás, que realmente de alguna forma no estuvo muy correcto, que ella dijera, bueno, pues fuimos a conversar, yo fui a conversar con él y todo bien. Entonces, en conclusión, para ir cerrando, ¿qué es lo que se debe hacer en estos momentos? Hay un sometimiento, hay un partido en específico, Roque Espaillat, Movimiento Rescate Democrático, donde hacen este sometimiento, creo que es válido, todo el ciudadano que entienda que hay un funcionario que no haya hecho las cosas correctas, tiene la capacidad y la posibilidad de ir a un Ministerio Público a decir, mire, esto hay que investigarlo por tantas razones, tenemos aquí la documentación. Partiendo de todo esto, vamos a ver, es un desafío, si se quiere, que tiene el gobierno o el presidente de Luis Abinader, partiendo de que su comportamiento en algunos aspectos es tomar decisión de cancelaciones o suspensión de funcionarios que hayan sido cuestionados o de un comportamiento dudoso. Hasta la hora, aparentemente, ¿será que el Ministerio Público no tiene ningún tipo de prueba o lo ha investigado y ha visto que no hay nada? Sería interesante que el gobierno, no sé si el ministerio, en su capacidad de ministerio, es correcto hacerlo, esto podría decirlo, amado, oye, ya, de aclarar, aclarar el caso en torno a un ministro de alto nivel, a un personaje de alto nivel del gobierno para que el presidente se quite esta sombra que le viene pesando desde hace unos mesecitos. Bien, gracias, Carolina. Yerian. Miren, antes de hacerle algún tipo de comentario con relación a ese tema, yo quiero dar una información de carácter urgente, a propósito de que son las 7 y 16 de la mañana, y es, atención, una fotografía que envía ahí. Anoche fue herido un policía, amigo nuestro, ese es Gutiérrez, que fue herido ayer en un intento de atraco, en un atraco, y entonces se encuentra en estado, ¿verdad?, en Inemet. Él se necesita sangre B positiva con carácter de urgencia. Este amigo, policía, fue herido ayer, la información que tengo hasta este momento es que fue un atraco aquí en San Francisco de Macorís. Así que las personas que tienen sangre B positiva, que puedan ayudarnos aquí, ¿verdad?, con este amigo policía, que fue herido y que se encuentra en estado de gravedad en Inemet. Más adelante le vamos a dar más informaciones sobre él. en el área de seguridad de la fiscalía. Así es, una persona muy afable. El que ha tratado a Gutiérrez sabe que es una persona muy servicial, muy atento, y lamentablemente, la delincuencia lo alcanzó en el día de ayer en un atraco y fue herido. Ojalá se recupere pronto. Y a las personas que puedan donar sangre, ¿verdad?, bueno, pues está en Inemet. Le hacemos un llamado encarecidamente a la gente que pueda donar sangre para Monino. Monino que le dicen, le decimos. Miren, ojalá que se recupere Gutiérrez. Con relación a lo de Macarrulla, yo lo venía advirtiendo hace tiempo aquí. Las redes sociales son un termómetro para ver más o menos por dónde anda el pensamiento de lo que quiere la mayoría allá afuera. Yo no sé si Lisando Macarrulla es culpable o no, yo no sé si está vinculado o no, yo no sé nada de eso. Pero la sociedad allá afuera que acusa y acusa y acusa, ¿lo quiere? ¿La sociedad quiere a Macarrulla? ¿Se ve como Jesucristo? ¿Y qué quieren? Danos a Jesucristo, dijo la sociedad. Ahora la sociedad está pidiendo a Macarrulla y se lo van a tener que dar. Porque si no, no le van a soltar. Al día de hoy no lo van a soltar en los cuatro años. Si no le dan a Macarrulla, a la sociedad para que lo desbarate, lamentablemente el gobierno de Luis Abinader lo van a tumbar a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque miren qué pasa. A Jan Alain lo acusan, y ese es el problema de las acusaciones alegres, alegres, lo acusan de haber sobrevaluado Punta Catalina. No, no. ¿Cómo se llama? La Victoria. La Victoria, la cárcel de la Victoria. Pero ¿qué resulta? De los 5 mil millones de pesos que se gastaron, Lisandro Macarrulla y Macarrulla, que es su empresa, recibió un total de unos 1.200 millones de pesos. Fue la que más recibió. Y entonces, hay una teoría por ahí del árbol envenenado, que el árbol envenenado da frutos envenenados. Entonces dicen, bueno, es que si hubo una sobrevaluación, entonces este hombre tiene algo que ver con eso, o por lo menos debe ser investigado. Y no ha sido así. Y ahí está el problema porque hay muchísima gente presa por eso. Y entonces, ¿qué hace la sociedad? Se molesta al ver que gente que deberían estar siendo investigados, ¿verdad? Y deberían estar siendo procesados y deberían estar presos, según la sociedad, no yo. Porque para mí deberían estar toditos sueltos y después que se investiguen. Pero a la sociedad ver que este señor fue de los principales constructores de la Victoria y está suelto y ni siquiera está siendo investigado aparentemente y los demás presos, la sociedad se irrita y entonces hace eso. Lo importante sería que Miriam Germán, que evidentemente no va a atacar, no va a atacar a Lisandro Macarrulla porque todo el mundo sabe por qué pusieron a Miriam Germán ahí. Todo el mundo sabe por qué pusieron a Miriam Germán ahí. Miriam Germán no fue que fue a un concurso, no fue que es la mejor investigadora de la República Dominicana, no. Miriam Germán la pusieron ahí porque tuvo un conflicto con Jean Alain y había que empatársela con Jean Alain, había que darle ese gustazo que quería la sociedad civil, había que darle esa sangre y se hizo. Eso es estrategia política. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Ministerio Público? El Ministerio Público Independiente, investigar a Lisandro Macarrulla. De hecho, debería ir un poquito más allá, debería solicitar para el allanamiento a sus empresas y una orden de detención, ¿verdad? Una orden de arresto e ir a la 1 o 2 de la mañana y buscarlo para que la sociedad se tranquilice. Eso no va a pasar. ¿Saben por qué? Porque es el segundo, tercer hombre del Presidente de la República y lamentablemente aquí todo el mundo sabe cómo se maneja. Los míos no. Para los míos, mucha consideración. Para los otros, la ley y la cárcel. Gracias, Geryan. Fulvio. Bueno, doctor, a la verdad que hay que estar vivo para escuchar cosas. Porque hasta donde yo he visto, los funcionarios de este gobierno, de mi gobierno, que han metido la pata, están en asuntos de justicia. Ahí están los casos de droga, ahí están algunos casos de corrupción también que hay. Pero bien, creo que es una buena oportunidad para que Macarrulla pueda demostrar ante los escenarios que así determine el sistema judicial dominicano en base a esta denuncia su formación, su empresa y también la legalidad de esos trabajos. Se hicieron varias licitaciones, varias empresas participaron. Se adjudicaron tres para trabajos específicos en la cárcel de La Victoria. Todo el mundo sabe que en la gestión pasada la mayoría de las adjudicaciones tenían cierto nivel de control sobre ellas. Tal vez no podían ganar las tres, una detrás de otras. Tal vez se vería mal. Ok, y gana otra empresa. En este caso, la empresa encargada de construir una empresa constructora que no tenía nada que ver con la elección ni la compra del mismo terreno hace su oferta y sale gananciosa en esa licitación. Bien, hay un movimiento que hace su denuncia responsable y que bueno, todos los funcionarios están sujetos a ser interpelidos por ciudadanos, no importa quién sea, que lo haga con responsabilidad, que presenten expediente con responsabilidad, que soliciten con responsabilidad. Eso está bien. Ahora es la oportunidad de que esa empresa perteneciente al Grupo Macarrulla presente ante el país su legalidad en esa contratación y también en los trabajos realizados. Yo estoy seguro que la actitud de Miriam Germán, que ha presentado ser una persona vertical, no le va a temblar el pulso para que la justicia siga su aquilatado curso en lo que es los procesos legales que tienen que desenvolverse. No es que la muchedumbre quiera que maten a Jesucristo y inmediatamente matar a Jesucristo. Eso tiene su tiempo y eso tiene su proceso. Es la oportunidad, brillante oportunidad, para presentarse ante el pueblo dominicano y demostrar lo contrario a lo que dice esa querella o esa solicitud de investigación. Es cuanto. Bien, miren, yo tengo la impresión de que en este caso de Macarrulla ha habido errores de un lado y del otro. Digo de un lado porque, por ejemplo, hasta donde tenemos entendido, lo que hay es una simple denuncia. Y una simple denuncia, tú no puedes ir al Ministerio Público a decir Fulvio Ureña está cogiendo cuarto como viceministro en Medio Ambiente. Discúlpame que utilice este ejemplo, Fulvio. No, pero está bueno que lo uses. ¿Cómo así? ¿Cómo así una simple denuncia? Sí, sí, hasta donde yo conozco. Vamos a profundizar ahora. Yo no sé si hay algo adicional a la querella, a la denuncia, pero no es una querella formal. Y tú como abogado sabes que hay una diferencia del cielo a la tierra entre la denuncia y la querella. Son dos maneras. Ok, pues páralo ahí, páralo ahí para aclararte algo. Recuerda que hay un grupo de gente presa precisamente acusados de haber sobrevaluado la cárcel de la Victoria. No, no, tienen expediente sometido. De acuerdo a tu criterio, yo puedo ser también sometido porque yo fui procurador de corte. No, porque tú no fuiste, tú construiste la cárcel de la Victoria. No, 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 pero fui procurador de corte. Estaba cerca de la Procuraduría. No, pero espérate un momentito. En los casos que él menciona, en los casos que él menciona, hay una querella, hay una querella y hay un expediente. Y debe haber algún elemento que sustente esa querella. Yo lo que digo es, hasta ahora lo que se ha sabido es que hay una denuncia, las denuncias regularmente es una manera oficiosa, oficiosa de llevar la noticia criminis a manos del investigador, que en este caso es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público ante la denuncia de que, por ejemplo, una denuncia de, mire, en la carretera de La Ceja, a la altura de Los Amés, hay un cadáver y eso le llega a la autoridad y la autoridad coge para allá a investigar. Eso es lo que es una denuncia. Eso es lo que ha hecho ese ciudadano, es una denuncia. Y esto estamos hablando de una denuncia. Entonces, yo pienso que... Entonces, perdón, de diferenciar esa denuncia que hace el ciudadano con lo que está haciendo el Ministerio Público. Eso es lo que tú planteas, es una gran diferencia. Exactamente. Yerlán dice que no. No, claro que no. Porque hay una imputación sobre un hecho en el cual él forma parte. Pero ¿dónde está el sustento? Que debe estar incluido en la investigación. El sustento, por lo menos, debe haber indicios. Algún indicio debe haber algún sustento físico, material, un documento que diga, miren, esto, el cemento estaba a 250 pesos y en esta, en este, en este, digamos, esta factura de compra dice que se compró a 520. Tú dices, cogelo, ven acá. Entonces, pienso que se ha sido ligero en eso. Pero también el gobierno ha sido ligero con el manejo del caso Macarrulla. ¿Saben por qué? Porque se fue muy rápido para, en el caso Faña, se fue muy rápido en el caso Kimberly, se fue muy rápido en el caso Dicente. Pero ahora aparenta que yo tengo un corrupto, aparenta, vuelvo y repito, que yo tengo un corrupto preferido que está bajo mi sombrilla y lo protejo. Y desde el punto de vista de la honorabilidad de Lisandro Macarrulla, un hombre que viene, un hombre que viene de la izquierda revolucionaria. Lisandro Macarrulla, cuando era todavía un imberbe, era compañero de Manuel Aurelio Tabárez Justo, fue miembro del 14 de junio, fue perseguido por esa situación política y fue hecho preso por eso. O sea, no estamos hablando de un individuo desconocido, un empresario que hace su cuarto de la noche a la mañana. O como un profesor que se hizo rico con 3 mil millones. O un costurero de por allá de San Juan. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un hombre que tiene su historia, que tiene su historia, el mismo Jean Alain, que no tiene historia. Entonces yo pienso que Lisandro, producto de esa, porque se presume que una gente que hizo eso en su juventud, tiene una conciencia social mucho más desarrollada que cualquiera de estos carajos que andan por ahí y privando ahora en lo que debió de renunciar y ponerse a manos. Porque si yo no tengo nada que ocultar, ¿qué carajo impone? Lo que pasa... Aún con la denuncia. Sí, 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 claro. Yo lo hubiese hecho. Yo estoy hablando de si tuvieran los zapatos de Lisandro. ¿Por qué? Porque es que el nombre de Lisandro, el nombre de sus empresas, que ha construido en todos los gobiernos de este país. Exacto. En todo. O sea, no estamos hablando de un desconocido. Por eso es lo que yo digo. Y de un proyecto del gobierno actual. Y el presidente pudiera dar la apariencia de que está protegiendo a alguien que tiene cosas que ocultar. Y eso sí sería lastimoso. No solamente para el gobierno, sino para la labor que intenta desarrollar el Ministerio Público. Entonces, en el proceso... Muy equilibrado tu comentario, hermano. Se ha visto cierta dilación. Sí, yo pienso que... Comparado con lo demás. Señores, el poder... Miren, la gente tiene en este país... Oye, oye, oye esto, Yerlán. La gente tiene en este país una maldita concepción. De las funciones públicas no se renuncia. A menos que usted vaya a otra posición mucho más... Oígame, esto es prestado por unos días. Eso es lo que usted... Cuando yo iba a renunciar del Ministerio Público, un amigo fue a visitarme exclusivamente a mi casa. Vino de la capital. He de aquí, pero viví en la capital. Dice, vengo de Santo Domingo a hablar contigo. Me enteré que vas a renunciar. Digo, suito, oye. Pero tú te estás poniendo loco. El poder no se entrega. Digo, pero ven acá. ¿Qué es lo que...? ¿Tú te crees que yo voy a morir ahí en la portuguesa? No, no, no. Son conceptos... Exacto. Entonces, la gente cree eso. Entonces, yo lo que pienso es, si se es transparente, se debe ser transparente de todas formas y de todas maneras. Y si usted no tiene nada que ocultar, renuncie de esa vaina. Renuncie de eso y ponga eso a mano del Ministerio Público. Digo, miren, investiguenme. Yo voy a renunciar del gobierno. Y además, deja de hacerle daño a su amigo, el presidente. Acuérdate, Amado, también. No entendemos ese... Acuérdate también, Amado, que hay un concepto de empresa-persona. Sí, 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 claro. La empresa privada puede ser una persona jurídica y el individuo es solamente un socio de la empresa. Y se maneja solo la empresa. Pero detrás de la empresa está la impronta del individuo. Sí, sí, sí. Miren, señores. Pedro, atiende a esto. Y atención a la gente joven. Los que sabemos un poquitico de criminalística, sabemos que si aquí, por ejemplo, en este estudio, pudiera enfocar el estudio completo para que la gente lo vea. Aquí, ¿cuántas personas hay? Deja de ver que cuatro. Siete personas hay aquí. Si aquí aparece un cadáver ahora mismo, ¿a quién van a investigar? A los siete, ¿verdad que sí? ¡Oh, oh! Dice Israel allá, que no es criminalista, que a los siete. Entonces, hay un hecho. Hay un cadáver que es la cárcel de la Victoria. Es el hecho, ¿verdad? Ese es el cadáver. Imaginémonos que mataron a la cárcel de la Victoria. Y entonces, Lisandro Macarrulla estaba ahí, en el hecho. Pero nadie lo investiga. Ustedes han escuchado que lo han interrogado, con la presión que le metieron a los otros, ¿verdad? Que lo interrogaban cada día. Cinco y seis veces. Hubo personas que fueron trece veces a la Procuraduría. Y después, te terminaron preso. ¡Trece veces! Pero a Lisandro no me ha corrido nadie. Es que tú estás comparando. Tú estás comparando unos hechos del cielo a la tierra. Sí, eso es lo que tú dices porque estás en el gobierno. No, no, eso es lo que tú dices porque estás en la oposición. Tú deberías, Julio, por tu posición. Por tu posición. Lo que pasa es que tú vas a querer venir aquí a ateriversar los hechos. Porque tú estás en el gobierno. Tú estás revisando los hechos, Yerlán. Pero es que yo no soy de ningún partido. Tú no puedes comparar. Es que yo no soy ni de la oposición, ni de la derecha, ni de la izquierda. Eso es lo que tú quieres venderle aquí al público. Tú eres de la oposición y eres del PLD, Yerlán. Tú no me puedes comparar a mí la situación de Yerlán y de esos grupos maquiavélicos que hicieron de todo con el erario público. Ya, pero qué discurso más barato el tuyo, Julio. Escúchame que te lo diga. Qué discurso más barato la que tú quieres interponer. Vamos a ver, vamos a comenzar desde el principio. Mira, miren, oiga, oiga. Pero déjame responderle. Ya que él me interrumpió. Déjame decir una cosa. Este funcionario del gobierno que viene aquí a defender. Y te voy a dejar como un papagayo. Porque lo que tú tienes que ver es si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Un buen investigador parte primero. Dale oportunidad a la justicia. Un buen investigador tiene que partir primero de la apariencia. Aquí hay que decir que todo lo que ha hecho la justicia para Yerlán está mal. O sea, no hay algo que él haya destacado positivo. Oye, un investigador. Oye, tú que quieres aprender hoy en esto. Un investigador tiene que partir del fumus criminis. ¿Qué es el fumus criminis? Es la apariencia de crimen. Si hay un cadáver, lo primero que debemos determinar es si lo mataron, si tiene alguna herida y si fue un infarto. Oye, Pedro. Nadie es responsable de eso. Oye, pero hay gente presa por ese cadáver ahora mismo. Pero espérate. Tú estás poniendo... Oye, pero va, amado, pero por Dios. No, yo estoy basado en el ejemplo que tú pusiste. Claro. Si aparece un cadáver aquí, hay que investigar a todo el mundo. No, primero tiene el investigador que partir del fumus. Es decir, la idea de que vamos a ver si tiene apariencia de que fue un crimen o si fue una muerte natural. Si es un crimen, entonces vamos a preguntarle. Vamos a investigar a Papi Juan. Vamos a investigar a Blackie. Vamos a investigar a Chávez. ¿Y cómo tú tienes gente presa, entonces? Sin saber si realmente fue un crimen. ¿Qué es que tú estás comparando allá en Alain? No, papá. Esas comparaciones son válidas. Amado tú, mucho no se doyó. Esas comparaciones son válidas. Lo que pasa es, lo que pasa es, lo que pasa es, señores, que es que tenemos que hablar de la gente con objetividad. Si hay un árbol envenenado, si hay un árbol envenenado, el fruto es envenenado. Es decir, si la cárcel de la Victoria, el Ministerio Público tiene gente presa acusándolo de que hubo sobrevaluación, ¿cómo es posible que los que la construyeron, que son los que la sobrevalúan, no estén siendo investigados? A eso que yo me estoy refiriendo. Lo que pasa es que aquí yo no voy a entrar en el juego de si oposición, si gobierno, o de si la sociedad civil se cree que es la que tiene la verdad absoluta. ¿Y tú no crees que la justicia se merece hacer la investigación? Es eso. Yo te voy a preguntar algo. ¿Dónde está el expediente de Kimberly? Enfócate a Fulvio. Vamos a meterlo ahora. ¿Dónde está el expediente de Kimberly? ¿Y tú no crees que la justicia necesita tiempo para trabajar? Pero respóndeme, ¿dónde está el expediente de Kimberly? Bueno, lo sabe la justicia. Pero ¿dónde está el expediente de este muchacho, de los 100 millones? ¿Dónde está el expediente de salud pública? Yo pienso que ha habido errores de un lado y de otro. En el manejo de la justicia. Sentarse ahí. Lo sabe la justicia. Bien, vamos a la pregunta. Sentarse ahí a tratar de confundir es otra cosa. Vamos a la pregunta. ¿Considera usted que la supuesta vinculación con corrupción de Macarrulla afecta al gobierno de Abinader? Yo pienso que sí. Yo pienso que esa ligereza, o no ligereza, esa rapidez con que se actuó en caso Faña, en caso Kimberly, en caso Dicen, debiera de aplicarse también aquí. Incluso él mismo, vuelvo y repito, decir, mira, yo le estoy creando una situación a este gobierno que no se merece. Déjame retirar y que me investigue. Fuera quizá lo más correcto. Bueno, vamos a leer. Vamos a ver. Vamos a ver entonces qué dicen los amigos televidentes. Así de café. José Adalberto. Vamos a ver. No le doy nada que para bebérselo. José Adalberto dice, amado, me encantó tu comentario, muy equilibrado, el que más me parece de todo lo que hemos hecho. Muchas gracias. José Adalberto. ¿Cómo fue el que no parece? El que más me parece que ha... Ah, ok, perfecto. Ya, gracias. Porque la objetividad no es... José Adalberto, vamos a ver, dice, nos manda este texto bíblico. Gracias, José. Escríbanos sobre el tema que estamos tratando. Contratando, dice Gera. Vamos a ver qué dice Gera. Ay, ay, ay. Gera siempre manda su... Ayer vi a Gera por el parque. Un ícono de San Francisco. Vamos a ver quién cumpleaños. Felicidades a la... Pero le dice a Gera, ¿no le dice a Gera? Sí, a Gera. Felicidades para la madre del coro entero. De donde el piojo. Ah, la doña Esperanza. Felicidades. Salve cumpleaños. Se salvó la fábrica de King Label. Ay, se está muriendo día mucho. Gera, cuiden la doña, cuiden la doña. No se le acerquen. Que tengan cuidado con el robo. Y no se le acerquen sin máscara. Ahí está el coro de don del piojo en la Gaspar Hernández. Felicidades para ella, ¿verdad? Sí, sí. Angelina de Len Sánchez de Semani. Buenos días para todos. Bendiciones. Todo está más costoso y la delincuencia cada día más en esta ciudad, dice Angelina. Carlos nos envió un audio. Escríbanos. Y Francisco dice, Geryan, pregúntale a Fulvio por los compañeros de la base que están fuera a un año. Jalando aire. Fulvio, pero es como que a Fulvio. Los compañeros de la base están dentro. Ya, esos son otras quinientas, ya. Están dentro los compañeros de la base, Geryan. Reynaldo Hernández, vamos a ver. El defensor del pueblo llamó a su despacho ayer a Olmedo Cava para que explique por qué no paga las prestaciones si los fondos fueron erogados en el 2019. Ahí está. El 8307 dice, la justicia independiente aparentemente es rápida para algunos y lenta para otros, dice él. Larisa Canal dice, buen día, chicos. Yo aquí pensando, ¿por qué rayos es que Siquio NG no renuncia a la dictadura y le cede el paso a alguien que le dé el duele del pueblo y tenga criterios de cómo manejar una alcaldía? No aguantamos los malos olores provocados por el cúmulo de basura y ni la cara del funcionario infuncional. Ay, aquí se renuncia a la sindicatura, no a la dictadura. Ezequiel Luzón dice, el gobierno que viene realizando Luis Abinader es un gobierno honesto. Donde pueda, donde puede haber corrupción, pero nunca impunidad, dice Ezequiel. Ezequiel no me haga hablar, Ezequiel. Entonces, el 8307, volví y dice, por ejemplo, los casos, los del caso 13, algunos están presos, pero fue, pero casi fue obligatorio, pero buscar la quinta pata de gato. Claro, porque eso afectó a un grupo de poderosos que se revelaron. Entonces, si no lo hubieran sometido, también dicen que no hacen nada. Y entonces, ¿y cómo? Carajo. ¿Dónde está el expediente de Kimberly? ¿Dónde está el expediente de Kimberly? La justicia lo tiene, ve, solicita a los polígicos de acceso a la información. Pero que investiga mucho. Peñaguaba, que repartió 100 millones de pesos. Ve, solicita a los polígicos de acceso a la información. No, porque ahí, ahí debo decir, ayer tú referías eso, Geryan, y citabas el caso de Peñaguaba, que yo bastante lo critiqué por el mal manejo de ese dinero. Ahora, no fue que él se lo metió al bolsillo, es lo que debió ser sacado de ahí. ¿Y cómo se llama eso, Carolina? Pero tú decías, pero no es soborno o no es corrupción, es un manejo, porque fue un dinero que se le entregó. Si no, 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 tú eres testigo, y la gente aquí sabe que eso lo criticamos muchísimo, que fue un acto demasiado avergonzante y descarado en esos momentos, regalarle dinero a los artistas porque estábamos en pandemia, porque no estábamos tocando. ¿Por qué procede ahí, doctora, hacer un expediente y presentarlo a la justicia? Pero, ¿y a quién le corresponde? Pero, ¿y a quién le corresponde? Pero, dímelo tú. Como que fue que era corrupción, porque corrupción es cuando tú te metes el dinero al bolsillo, corrupción es cuando tú sobornas, corrupción es cuando tú haces uso de tu influencia como funcionario, eso estuvo malísimo. Pero, Carolina. Pero no decir que es un acto de corrupción per se, porque el dinero fue entregado. ¿A quién le dieron ese dinero? A los artistas que no lo necesitaban. A Yeland Orsi. Tú debes de dividir, mira Germán que es artista, se le dio a todos, a todos los que estaban. A Miriam Cruz. A Miriam Cruz. A Miriam Cruz. Que Miriam Cruz incluso hizo un anuncio para Luis Abinader. Pero no puedes tú decirle que a la gente. A Yeland Orsi, el asesor, oye, ¿qué le dieron el dinero? A Yeland Orsi, el asesor artístico del presidente. Porque si tú busca lo que es corrupción, es de manera per se, no es eso. No, te lo vamos a aterriversar siempre, por favor de nosotros, va a ser un lío. Sí, tú la aterriversa a tu favor también, o sea, cada quien da su punto de vista, eso es lo que tú piensas. Lo que pasa es que tenemos que ser objetivo. Vamos a continuar con los whatsapps. Y la quinta pata al gato, ah, que lo metieron fue por aquello, ah, pero que no lo metieron por esto. Tú no estás haciendo objetivo, tú no quieres malo, no hay nada positivo. No, es que el único objetivo es. Exacto. Vamos a hablar de los whatsapps, adelante. Entonces, seguimos con Joselito, que dice, buen día, los políticos son pocos, los serios, vamos a ver si llegan. Dejo, José Lito. Claro, no me vas a ver si llegan los whatsapps. De Francia, que esté en el espíritu de él. Dejo, José Lito dice, buen día. Se le ponió otra frase. Los políticos son pocos los serios, en cualquier color. Así es, José Lito. Tenía dos días sentándose ahí, por eso fue. Sí, sí. Dice él, Carolina, si regalas el dinero del pueblo a personas específicas, esas personas eran artistas, no fue que se lo dieron a los empleados de él. La artista, la mayoría del PRM. Pero es una corrupción, esa vaina sí. Moza Lapara era del PRM. Tú sabes que era del PRM, que le hizo campaña. Había que preguntárselo. Tú sabes que le hizo campaña a González y le pagaron millones. Había que preguntárselo. Si lo va a justificar, entonces nada es corrupción. No le estoy dando la información. Si lo va a justificar, nada es corrupción. Te estoy dando la información, porque tú dices que se lo dieron a los del PRM. Y Moza Lapara no era del PRM. Es que es malo si se le da a los del PRM. No es malo si se... Exacto. Ah, bueno. Winston dice, buenos días. A un año de gobierno... Inténtelo. El pueblo lo está escuchando ustedes dos. El pueblo lo está escuchando y el pueblo es inteligente. Deja que termine. El pueblo lo está escuchando. Para que termine. El pueblo también es inteligente y sabe que ustedes dejaron este país saqueado. Tua...